Música Vamos a presentarle el encierro a parte y embarque de los toros de la ganadería de Raicero que se estarán lidiando el día viernes 2 de noviembre en las corralejas de San Juan de Betulia Aquí estamos en los potreros y en los corrales presentándole este video para que ustedes aprecien como son estas faenas de campo El buen video ese que hiciste Este es un toro que se resiste a entrar a los corrales siempre y le tocó traerlo amarrado En otro video les vamos a mostrar toda la faena de campo de como la amarraron y los condujeron a los corrales A este toro, un toro muy bravo de verdad Vamos a ver como será el comportamiento hoy esta tarde en las corralejas de San Juan de Betulia Este es el otro pucho primero hijo Jala ese primero, jálelo, jálelo, jálelo bastante Encerrada el cacho alante Ahora si suena Este fue el cacho hijo Solo suelte, no lo vayas a soltar No es el cacho, jálelo Ya escúchalo Cuidado Cuidado A queda el cacho Ya Ja Vaya el pal de negro Escha el acorejo No escuchan los estribos Abasta, abastalos Alcubre ¡Way! Fey! ¡Way! More Corriendo ya ahí vienen ya están poniendo problemas para entrar en estos toros bueno ellos siempre entran 100 no se devuelven se devolvieron pero no quieren entrar en la manga ahí vienen otra vez y vienen otra vez vente, vente para acá vente para acá no grites, no grites ahí vienen, ahí vienen escóndete, escóndete que peligro, casi hay un accidente ahí que peligro, que peligro casi a Dios no pasó nada se fueron, se fueron se fueron bueno lograron entrar ahora sí aquí están la ganadería y van también unos toros de la ganadería de la ganadería Majahual de Leonardo Romero también llevan un camión ellos siempre ahí ahí está el poni ahí 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 ¿Dónde tí, Lairo? Lairo, cuando tira, izquierda, 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 por... ¿Dónde tí, Lairo? ¡Vante las pilas! ¡Ay! ¡Vete, Jorrián! ¿Dónde va, Lairo? ¡Dónde Lairo! ¡Ay! ¡Vete, Jorrián! ¡Ay! ¿Dónde, Jorrián? ¡Ha salido esto, ¿quién? ¡Debería de estos palitos! ¡Sí! ¡Inseparable por... ...por torrales! ¡Ay! ¡Inseparable por torrales va a... ...de mayo! ...de fin de la superación. ¡Ay! ¡Ay! ¡A salir, hijo! ¡Ese también viene para acá! ¡Ay! ¡Ya salí desde el otro también! ¡Ay! ¡Esta es con despuchis! ¡Está listo! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ahora! ¡Dios, Marita, ahí! ¡Ahora! 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 ¡Cierra! ¡Ahí! ¡Sézame allá por aquí! ¡Cierra, pa allá! ¡Sézame! ¡Sézame allá por aquí! ¡Dios, ¿qué es eso? ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra, fíjese! ¡Cierra, fíjese! ¡Cierra! ¡Dios, Teresa! ¡V voltar! ¡Dios, tres! ¡Nos, eh! ¡Dios! ¡Dios, Moro! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esperad! ¡Ahora! ¡Dios, Moro! ¡Hey! ¡Hey! ¡No tiene más que ver! ¡Hey! ¡Puera güey! ¡Puera güey! ¡Hey! ¡Abre esta vez! ¡No la abra! ¡No la abra! ¡La manca! ¡Huy! 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 ¡Qué bueno! ¿No me queste cierto? ¡Ahora te va! ¡Hey! ¡Essa es la15 Naila! ¡Esta es la15 Naila! ¡Ahora si taga! ¡Esta es el 15 Naila! ¡Esta! ¡EstaDAle en la15 Naila! ¡Machoque Tiffany! si la puerta te sale un poquito más para allá es mucho mejor 7 7 pero claro ah 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 adentro la manga ah 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 ¡Suscríbete! 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 Edgar de la Osa